Bien, gracias José. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo segundo ciclo de conferencias de la Escuela Arc de Sur Sur. Bien, daremos inicio este día lunes a la secuencia de tres conferencias. Primero tendremos a Guillermo Acuña y el equipo de GAA, que es Guillermo Acuña, arquitectos asociados, el día de hoy. Bien, invitarlos para el día de mañana, que tendremos a la oficina Croxato y Opasso, y el día jueves cerraremos con Felipe Gratier en este ciclo de conferencias de arquitectura sur-sur. También invitarlos para el tercer ciclo, que va a venir este semestre, con el cual concluiremos, que tenemos ya confirmada a la arquitecta Francisca Pulido, a la escultora Pilar Ovalle, y estamos a la espera de la confirmación de una tercera arquitecta también, que trabaja y opera con las lógicas del sur-sur. Bien, en este segundo ciclo de conferencias, cada profesor hará de moderador de una de estas conferencias, y hoy me toca presentar al docente Felipe Campos, quien es arquitecto y magíster en diseño y construcción sustentable de la Universidad del Desarrollo, en la sede de Concepción, profesor de taller de segundo año y el curso de Fundamentación, y socio fundador de la oficina UBR Arquitectos. Felipe, te dejo la palabra para que presentes a nuestro invitado. Gracias Miguel, agradecer por la oportunidad de moderar estas charlas tan interesantes, sobre todo en nuestra escuela, que es una escuela que está en una búsqueda, ¿cierto? Desde que, me acuerdo, tú planteaste el tema del sur-sur, ¿cierto? Nosotros estamos en una búsqueda tremendamente intensa, ¿cierto? De tratar de comprender lo que somos, dónde estamos, y por lo mismo resulta tremendamente valioso contar con arquitectos tan involucrados, ¿cierto? En sus propias búsquedas, como en este caso tenemos a Guillermo Acuña, ¿cierto? A quien vamos a invitar a conversar con nosotros, y quisiera, desde el principio, ¿cierto? Plantear algo que se acordó con Guillermo, digamos, de que esta no va a ser una charla tipo monólogo, ¿cierto? La idea es que esta sea una conversación de arquitectura, ¿ya? Así que, desde ya, siéntanse, como relájense, y traten de escuchar, ¿cierto? Y, por supuesto, la invitación es a participar, ¿ya? No me quiero extender mucho, sé que Guillermo es un arquitecto de la Universidad Católica de Chile, ¿cierto? Fundador de GAAA, arquitectos, ¿cierto? Guillermo Acuña, arquitecto asociado. Guillermo tiene numerosas obras de distintas escalas, ¿cierto? Característicos son sus exploraciones en una serie de refugios, ¿cierto? Tanto en Chiloé, en el sur, en Riñigüe, en Malalcabuello, en Punta Chilén, ¿cierto? Que me imagino va a ser la obra que hoy día va a ser como la columna vertebral de la conversación, ¿cierto? Así que, también, ¿cierto? Aprovechar, digamos, esta instancia, ¿cierto? Para conocer a este tremendo colega que está también en su propia búsqueda por lo que he estado averiguando. Quisiéramos escucharte, Guillermo, y darte la bienvenida a la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo de Concepción. Gracias, Felipe. Gracias a todos por la invitación. Feliz de poder conversar de arquitectura un ratito con ustedes. Vamos a, quise hoy día, tener como un telón de fondo de la conversación, un último refugio terminado. Este es un refugio ubicado en Detif, en Chiloé, en la bota sur de la isla, de cara al Golfo del Cuercovado, y que contiene varias cosas que estamos tratando como de explorar en permanente en la oficina. Entonces, pensamos que sería bueno tenerlo de fondo, de manera que a medida que va pasando la conversación, se van proyectando los diferentes planos o la fotografía, y que a partir de eso que se proyecta en el fondo, se pueda generar un debate, una discusión, un diálogo más dinámico y entretenido, para que todos los hacemos mejor, y que todos participen idealmente, no sé cuántos son, pero bueno, se aprende de hacer algo. Más de 70. Bueno, tampoco somos tantos, entonces podemos generar algo más íntimo. Voy a leer un pequeño texto, que es el que escribimos para este proyecto, que tiene que ver con un invento que se hizo, y que cambió un poco la percepción de las cosas en el siglo XIX. Solo ella sabe que su pecho contiene un corazón demasiado pesado y grande para alojarse en sitios distintos de un pecho ensanchado por unos senos. Ese peso escondido en la jaula de sus huesos proporciona a cada uno de sus saltos en el vacío el sabor mortal de la inseguridad. Medio devorada por esa fiera implacable, trata de ser en secreto la domadora de su corazón. Este es un pequeño texto de Margarit Jussonat, y que abre un poco la discusión a lo que vamos a ver ahora, que es la condición de interior, exterior, de prisión y libertad, de interioridad y paisaje, de alguna manera. La jaula y el pájaro. En 1822, John Ayrton inventó el taumatroco, es un nombre difícil, construido para demostrar la persistencia de la imagen en la retina. Un pequeño disco con dos imágenes, una jaula vacía y un pájaro, al girar mediante estirar dos simples cuerdas, nos hacían percibir el primer movimiento cinematográfico al superponer las dos imágenes en la retina. No es casual que Ayrton eligiera estas dos imágenes para inaugurar una nueva forma de percepción. Nuestra percepción del mundo ya no sería nunca más como lo experimentamos, sino como lo vemos. La ciencia nos convencería de que la verdadera realidad es un mundo más o menos abstracto detrás del mundo que percibimos. Un mundo carente de cualidades, temperatura, calidez, color, olor, sabor, dureza o suavidad, sentidos mediante los cuales nos relacionábamos con la naturaleza anterior al conocimiento. De tal manera que lo que uno percibe puede ser engañoso. ¿Y cómo estar seguros que lo que permanece enjaulado o encerrado está fuera o dentro? Y si está dentro, ¿será siempre cuestión en contra de su voluntad? ¿Lo capturado no es a la vez lo que se quiere proteger? ¿Lo que se quiere domesticar? Un pedazo de paisaje, una conversación, un rayo de luz atrapado, un reflejo inusitado y circuncrito a la duplicidad interior-exterior, algunas sombras arrojadas por la verticalidad de las franjas que permiten ver entre los espacios de sus aberturas, pero que nos obligan a permanecer dentro, confortables, y no donde suceden las cosas. Confortable no se refería inicialmente a la comodidad ni al estar a gusto. Su raíz latina era confortare, confortar, consolar. Convencidos de la inferioridad esencial de nuestra percepción directa de aquellos fenómenos, hemos renunciado al desafío de la experiencia para recurrir a textos y clasificaciones autorizadas. Y al igual que el pájaro enjaulado, en el experimento de Ayrton, nos sentimos domesticados por nuestra nueva forma de percibir la naturaleza, grabada a fuego en nuestra retina. Siguiente. Blanca. Siguiente. Bien. Con este texto, este es como el texto que un poco da por inaugurado esta conversación, y se refiere fundamentalmente a este proyecto, un pequeño refugio, una pequeña casa, en una localidad muy, muy alejada, que es al sur de Tif, frente al Golfo del Corcovado. Ahí vemos la planta de implantación. Estamos en el paralelo 42, sur, en una isla bastante especial, bastante grande, una de las tres islas más grandes de Chiloé, con una orientación totalmente sur-este, hacia los volcanes Michimahuida, Chaitén, y Corcovado. Corcovado es el volcán que da el nombre al Golfo, el Corcovado. Habrán oído hablar de él, y de su fiereza, y de sus buenas bolas y grandes vientos. Entonces, nosotros quisimos mostrar este plano para poder entender la manera de orientarnos frente a este paisaje de Chordo que se nos abría hacia el sur-este. Siguiente, Blanca. Algunas fotos con que nos encontramos en el inicio del terreno. Vamos a ver, no sé por qué no puedo escribir, rayar. Me encanta rayar y no sé cómo se hace. A mí Blanca te tiene que dar la opción de anotar. Aparecen ver opciones, permitir que los participantes anoten. Aparece una franja verde, por si acaso. Una franja verde no, pero lo de los participantes sí. ¿Y ver opciones? ¿No te aparecen unos tres puntitos que dice ver opciones o más? Sí, y ahí iniciar video soliciten. Me dice aparecer, permitir que... Permitir que los participantes reactiven el micrófono, cambiar nombre e iniciar video nomás. Ok, no importa. Bueno, está bien. Pero rayaré muchos minutos, no se puede hacer. No sé qué pasa que no me deje rayar ahora. Siempre estoy rayando arriba de los zoom y no me deje rayar. Este lugar es un bosque, es uno de los pocos bosques que va quedando, te diría, de árboles centenarios en Chiloé. En la cordillera. ¿Perdón? Ahí lo hice. Ahí creo que se puede rayar. ¿No está? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Nosotros vamos a emplazar la casa aquí y aquí. ¿No es cierto? Esta costa, ya es la costa sur del... este Golfo, el Golfoao. y aquí está de TIF en el otro, en la otra bahía. Era un terreno muy lindo porque tiene una doble condición. Primero, tiene una condición de cierro de bosque, de bosque centenario, y segundo, tiene una condición de poder visualizar el Golfo en toda su plenitud. Pero la condición de visualizar el Golfo en toda su plenitud hace que estés totalmente expuestos a los vientos. Sobre todo al viento sur en verano, en las temporadas estivales que golpea el Golfo fuertemente. Hay vientos ahí y pueden llegar hasta 80 nubos. Entonces, ¿cómo hacíamos para poder contemplar ese paisaje lejano desde este lugar sin tener que cargar con ese... con esa condición de tiempo? ¿Vamos a la siguiente nunca? Yo voy a borrar. Ok. Entonces, decidimos poner... Decidimos disponer la casa, el refugio en un pequeño claro que había, que eran más o menos 12 metros. Ahí se ve el claro perfectamente, ¿no es cierto? Acá, aquí, la casa estaría emplazada acá, entonces, y la vista que tenía era esta. entonces, perdíamos mucha vista, pero ganábamos mucha temperio, o sea, el refugio, la condición de habitabilidad del proyecto se veía beneficiada por esta inmensa masa de coihues, laureles, arrayanes que nos cubrían y nos protegían de de esa de la condición de la afuera, digamos, del mar. ¿Vamos a la siguiente? No fue un trabajo como difícil de elegir, porque, claro, o sea, esto es esto es la playa, ese es el mar, este es el horizonte, al final van a ver unas fotos después con más, un día mejor ir con los volcanes, es un paisaje casi como de Caribe, ¿no? Pero también el árbol como centro de energía también no, o sea, al recorrer el lugar uno como que volvía, iba y volvía desde esta playa a esta condición de árboles porque de alguna manera el ser humano sabe que el árbol contiene una primera protección, llamémoslo así, uno lo ocupa como una especie de red de sacrificio con respecto a la intemperie. el árbol protege los vientos, nos protege el asesoramiento excesivo, tempera el ambiente a una temperatura estable, nos propone una humedad estable con su evapotranspiración y también nos da una condición de paisaje inmediato, llamémoslo así, lo que los japoneses hacen con el bonsai, ¿no es cierto? que es como a muy corta distancia entender la totalidad del universo, más que en grandes vistas en lejanía, digamos, sino que la totalidad del universo se comprende mejor al ver casi con una suerte como de lupa, ¿no es cierto? las características de las cortezas, los hongos, los colores, los óxidos, las hojas, su anverso y reverso, los mugos, los líquenes, en fin, hay una serie de, un árbol no es solo un árbol, es un ecosistema, digamos, que nos habla de esa totalidad que está afuera. ¿Vamos a la siguiente? Pregúntenos lo que quieran y metan la cuchara, yo voy a ir pasando nomás. Entonces, convencimos al, nos convencimos primero nosotros y convencimos primero al propietario de renunciar a esas vistas lejanas y vistas que estoy hablando de 250 kilómetros, o sea, vistas largas, largas. Estamos hablando que, no sé, para los que conocen el salar de la cama es pararse un soltero y mirar los ojos del salado, o sea, ese tipo de vistas de esa magnitud y implantarnos en una pequeña ladera que contenía este claro que en algún momento había sido limpiado para poner animales y que el bosque de alguna manera se lo había dado como recomiendo. Siguiente. y esta es la condición como interior. Entonces, ¿qué había ahí? ¿Qué es lo que uno puede encontrar en un lugar así? Bueno, un montón de cosas. Pueden encontrar una amplia variedad de luces durante todo el día. Es muy difícil fotografiar porque la luz está cambiando constantemente. o sea, no hay una sombra única sino que hay muchas superposiciones de sombra una sobre las otras una más claras que otra una más profunda que otra. Hay un interesantísimo sotobosque digamos de miles de bichitos de hojitas de musguitos de colores de hongos de qué sé yo y hay un horizonte de 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 tronco del árbol ¿no es cierto? Y para luego a ver existir un cielo una especie de bodea verde que nosotros no estamos acostumbrados a a percibir ¿no? Pero podríamos decir que esa foto no sé es lo más parecido a una catedral bótica ¿no es cierto? que es natural ¿no es cierto? Es decir, bueno estoy metido en una suerte de salipóstila con una bóveda que ya no es Miguel Ángel con sus verdes sino que son los mismos verdes del cielo y del follaje entonces se podría interpretar así también ¿no es cierto? como una suerte de cuadro renacentista también ¿cachai? de querer volver a esta a esta bodea verde a esta madre naturaleza así como a ese concepto Siguiente Guillermo ¿te puedo hacer una pequeña pregunta? cuando te pasa que dijiste algo que me pareció muy interesante que fue que tuviste que convencer al cliente ¿nos puedes contar un poco más de ese cliente? ¿quién es? mira una pareja encantadorcísima además esto nos tocó en COVID entonces nunca tuvimos la oportunidad o sea corregimos planos dos veces dos veces anteproyecto el anteproyecto le gustó a la primera el proyecto el proyecto fue como un trámite es decir ¿dónde están los enchufes? ¿cómo se prende la luz? así como hacer esas cosas más más domésticas y después nos agarró la pandemia y empezamos la obra en enero del año dos mil veinte y nada nunca más pudieron ir entonces pero rápidamente se conectaron con esta idea de un de un refugio rápidamente se conectaron con esta idea de un refugio un refugio que nos garantizara una condición que que nada que tienen las obras cuando están en en lugares extremos ¿no? que las obras se abandonan entonces la todos sabemos o los que ya tenemos un poco más de experiencia que una cosa es cuánto vale una una casa o una construcción y otra cosa es cuánto vale mantenerla ¿no? son como uno debería hacer dos presupuestos o si yo fuera cliente pediría los dos ¿estás? de manera de chequear si el buen diseño es equivalente uno con el otro ¿estás? porque imagínate estar expuesto a 80 nubos de viento a olas de no sé 3 metros a una condición extrema de lluvia 2.500 milímetros al año o sea está ahí y tú en Santiago tú no sabés lo que está pasando ya no sabés cuándo o sea hoy día tenéis los pronósticos de tiempo tenéis las aplicaciones y decir sí mañana van a estar anunciados no sé 10 milímetros ¿cachai? pero otra cosa es como resistió el palo el temporal anterior y el anterior y el anterior y el anterior ¿estás? tú no vais viendo la degradación de las cosas ¿cachai? o la putrefacción también ¿te fijáis? si si entendemos que que los proyectos en lugares remotos van a tienden a desaparecer y un poco también los proyectamos así ¿cachai? como con una condición temporal son casi unos pop-up casi un hongo que salió por ahí y que en algún minuto en 20 años más 25 años más bueno se verá si si se puede seguir sosteniendo o simplemente se desarma ¿cachai? pero no no pretendemos generar en estos lugares ninguna condición de permanencia ¿cachai? entonces no como el proyecto es frágil y como la arquitectura que hacemos también es bastante frágil nos convenía demasiado poner el una una ocupar el bosque como una suerte de primera cáscara de primer muro ¿cachai? de primera defensa ante las inclemencias del tiempo así que por ahí fue fue una un argumento bastante convincente como para que ellos razonaran que efectivamente si lo poníamos en este punto con tetú si lo bajábamos aquí ¿te fijáis? íbamos a estar expuestos a la lluvia desde acá norte al viento de 80 nubos aquí sabiendo que si ellos no estaban acá la casa no solamente la inversión les iba a costar lo que costó la construcción de la casa sino que cada año se iban a comer un buen porcentaje de esa misma inversión en mantención ¿cachai? así que cuando uno anda de camping cuando uno anda de camping e instaláis una carpa nunca vais a instalar la carpa en el primer plano de exposición a los ¿cachai? y yo creo que ahí hay un secreto como cómo ponerse en el paisaje no importa que no sea la mejor vista no importa que no sea tu mejor condición así como panorámica o la mejor fotografía lo que importa es la carpa es ponerla en un lugar seguro y dormir tranquilo y el paisaje se puede salir a caminar entonces esa como noción de de Boy Scout ¿cachai? la tenéis que tener siempre presente cuando estáis asumiendo proyectos en condiciones muy extremas de clima excelente la fotografía y de hecho de hecho es que como que nos fuimos a ese tema un tema que te escuché la otra vez en un podcast en que efectivamente tú decías que una casa de madera ¿cierto? si tú la abandonas se va muy rápido ¿cierto? a diferencia y me imagino que acá o sea en una condición de clima aún más intensa eso puede ser aún más rápido yo creo que esta casa si tú la dejáis serán cinco años muy fuerte te comen la selva fíjate que lo que les pasaba lo que les pasaba a los militares cuando se hacía la carrera de Austral lo que les pasaba a los tipos que hicieron la carretera por el Amazonas avanzaban 10 kilómetros y los 10 kilómetros de atrás ya los tenía tapados en la selva tenían que retroceder 10 kilómetros ¿dechai? es muy difícil contener a la naturaleza la naturaleza quiere recuperar su terreno todo el rato lo quiere recuperar a través del viento lo quiere recuperar a través de la lluvia a través del follaje a través de la erosión o como sea pero lo quiere recuperar las construcciones son ajenas al medio ¿dechai? entonces entonces sabiendo eso lo que es más sensato es protegerse con con lo que el medio te da si hay una roca detrás de la roca si hay un árbol detrás de la roca no queda otra así que por ahí va el asunto vamos a la siguiente perfecto después te voy a hacer una pregunta que está haciendo un alumno pero avancemos un poquito con el proyecto en el el proyecto nosotros teníamos este claro que es el claro formado por estos cuatro árboles de importancia ese es el claro hicimos un levantamiento al principio con simplemente con con huincha y cuerda después pedimos un topográfico pero ya habíamos decidido que el polígono que se formaba entre los esos cuatro estos cuatro puntos era donde podíamos operar y dispusimos un artefacto un por eso la jaula que cupiera en ese en esa otra jaula que era el bosque entonces el primer anillo de bosque si ustedes se fijan está marcado acá o sea son miles de troncos que van por acá millones un bosque muy estupido y el segundo anillo que nosotros hicimos fue este que el anillo de que llamamos fachada de sacrificio que es la fachada que reciben los temporales los puertos de gancho los los las acometidas de de caídas de 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 árboles de manera que la casa que está acá no sufriera ese impacto sino que cualquier deformación el parachoque la casa cualquier deformación le iba a asumir ese espacio o sea ese espacio podía ser sacrificable si se caga un árbol se caga un gancho en un gran temporal de lluvia o porque el suelo está totalmente mojado o porque ya el viento no da más y se coló no más bueno vais a perder la mitad de una fachada pero no hay que perder la casa o sea tu interior está totalmente protegido vamos a la siguiente esos son los cuatro puntos que veíamos anteriormente y esa es la grilla de fundación la grilla de fundación es súper simple es una cuadrícula de dos metros cuarenta donde se dispone un catre de fundación un catre tipo andamiaje ¿no es cierto? que nos permite generar un plano sobre esa pendiente que es bastante pronunciada entre este punto y este punto creo que son como seis a siete metros siguiente siempre tratamos además de fundar lo mínimo posible tratar de llevar todos los esfuerzos de la casa a la menor cantidad de puntos posible son lugares muy difíciles de entrar de entrar con camiones de llevar material son como difíciles de construir entonces tratamos de evitar cualquier cosa de ese tipo bueno esta es la primera planta una vez construido el catre hicimos esta primera planta que es un espacio ortogonal un picarón con un patio central que está protegido de los vientos y está protegido básicamente de los vientos de manera de tener un lugar exterior exterior templado y un anillo que nos permitía disponer con bastante libertad los usos domésticos de la casa desde la la hora ropa la cocina el comedor un estarcito un lugar de chimenea las circulaciones verticales las entradas que no fuera una entrada sino que la casa se pudiera entrar un poco por donde por donde queráis y garantizar también una una especie de impluvium solar no sé cuál es la palabra si impluvium es para lluvia no sé cómo es el sol un solarium sería un solarium en este en este centro de la casa o sea en el invierno cuando el sol esté muy acostado y los árboles que están acá alrededor provoquen mucha sombra siempre desde arriba está este solarium que nos garantiza que el corazón de la casa esté iluminado siguiente ese corazón es vinidio también es transparente primer piso segundo piso no pero el primer piso sí en el segundo piso cuatro dormitorios exactamente iguales con cuatro baños exactamente iguales donde te permite armarlos como 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 matrimonial o camarotes o doble cama tienen como esa multifuncionalidad y tampoco y y tampoco tenían trasera o sea las camas no están apoyadas a ningún muro digamos flotan en este en esta galería entonces un poco son como las casas de campo bueno si esto se llama pieza ponle pieza si le queréis poner qué sé yo escritorio ponle escritorio ponle como queráis no tiene no tiene no tiene carácter no tiene carácter o sea puede tener cama o puede tener cualquier cosa si quiere le ponen forma mesa pulta es lo mismo con 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 un con dos holes uno en el ala norte y otro en el ala sur que contienen la escalera la circulación de entrada a dos de las piezas de manera que cada ala norte y sur quedaran como muy tranquilas o sea cada ala es para seis personas es distinto si la casa recibiera doce personas circulando constantemente por cuatro piezas es muy distinta a resolverla dos en dos en seis seis el núcleo de baño apoyado sobre el patio sobre el solarium y en las las habitaciones también los dormitorios o los recintos como quieran llamarle también captando nutriéndose de la luz de ese patio la otra cosa es que el piso superior tiene un retranqueo con respecto de la planta del piso inferior de manera que este anillo que es un tercer anillo teníamos el anillo de bosques ¿no es cierto? el anillo de sacrificio y este tercer anillo este este es el primer anillo de luz entonces tenemos esto como posibilidad de luz hacia el primer piso y este corazón de luz acá entonces garantizamos que la casa está rodeada por dos por dos marcos que eran que no estaban construidos sino que son marcos como de iluminación natural donde el sol puede entrar a cada uno de sus rincones y secar y elevar la temperatura interior de la casa vamos a la siguiente esos son los cortes la casa tiene un pequeño acá vemos las fachadas de sacrificio que serían que tienen dos condiciones una que bueno que evitan cualquier golpe del bosque a la casa en este sentido y también que hacen que esta pasarela cuelgue desde esa viga superior entonces con eso teníamos solamente cinco fundaciones cinco hichas de fundación no seis no siete o sea reducíamos ahí la cantidad de impacto en el lugar el el living está está levemente un hundido tiene ochenta centímetros de de hacia abajo con respecto a la pasarela de la fachada de ese edificio y este es el este es el corte de la figura del del solarium eso o sea por acá esto es abierto todo esto de acá o sea siempre está recibiendo los rayos del sol a medida que el sol se va cambiando de un lado a otro el living es muy horizontal dado que es un anillo y en cambio la la las habitaciones son muy verticales dado que ya están en otro punto del tronco de los árboles están casi en el follaje de los árboles entonces acá teníamos una vista más despejada porque esta es la cota como llámano así de 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 troncos y aquí empezaba la cota de follaje y por último aquí vemos el el si este es el patio de luz estas son las tomas de luces naturales hacia 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 los hacia los estares comunes entonces ese es el anillo perimetral que digo que recibe como todo el sol en la ventana me interesa el elemento de ventana como un lugar posible de estar no solamente de contemplar no me interesa la ventana como cuadro sino que me interesa la ventana como habitación vamos a la siguiente estos son los escantillones escantillón tipo la casa es bastante simple de bien insignia en su en su totalidad restían terciados ranurados de 12 milímetros eh pre precortada en y serializada en Temuco eh y enviaban camiones de manera que de hacer un montaje y no una construcción y en este caso aquí trabajaron tres personas decían tres personas tres carpinteros o sea bien digo un carpintero jefe un carpintero ayudante y un ayudante para la batalla la casa se hizo en ocho meses se levantó en ocho meses siguiente acá vemos algunas soluciones de esquina y de y de y de mobiliario que después van a ver el mobiliario está todo hecho en la casa no hay inmuebles hay muy poco las sillas están compradas pero todo el resto es hecho en la casa las mesas los clóset qué sé yo o sea que no son clóset son armarios los camarotes las camas los sofás está todo esto en la casa y está todo esto bajo la misma lógica de la casa un poco cuelga eh pasa traba pon ¿cachai? como eso es como siempre como el y se va agarrando de la misma eh estructura eh portante de la casa vamos colgando y agarrando todas las estructuras secundarias que son las que nos permiten eh tener habitabilidad siguiente pregunten cosas nomás por ejemplo estos son todos los diseños de los de los camarotes las piezas la hicieron ahí los mismos maestros y con la misma lógica de el palo de dos por dos dos por tres ¿no es cierto? tabla de una por cuatro lo que lo que podíamos conseguir ahí eh haciendo cada una la Guillermo una pregunta una pregunta respecto de la fachada de sacrificio o sea si voy entendiendo bien ¿cierto? eh lo que pasa es que cuando lo mencionaste en un principio yo me imaginaba que solamente estaba hacia el norte pero en realidad la fachada de sacrificio rodea la casa ¿cierto? sí porque tú no sabés por dónde te agarras el temporal puede ser de norte de hueste que son terribles o de sur que son días preciosos pero que los temporales te lo van a cal lo que pasa es que esas son cosas que a veces claro porque por ejemplo acá en Conce nosotros tenemos una lluvia que generalmente es del norte por decirte claro pero esa es la lluvia claro y los vientos pero cuando tú tenías un bosque cuando tú estás en un bosque el bosque se mueve el bosque el bosque no solamente está sujeto a una presión o a una condición de empuje por el agua sino que está sujeto a una condición de empuje por el árbol vecino uno se movió el otro lo movió para el otro lado y el otro lo terminó para el otro lado entonces los árboles la competencia por la luz crecen sumamente regulares entonces entonces no son no una plantación de pino en que todos están plantados a metros exactamente a tres metros y están todos ordenaditos después los van pelando y qué sé yo un monocultivo así como como arauco como un tetú ¿cachai? esto es un bosque y un bosque tiene otra condición hay árboles grandes hay árboles viejos hay semilleros hay árboles de ganchos que tienen siete metros de los puros ganchos que estén de copa o sea hay árboles nuevos que son mucho más flexibles entonces se hace necesaria la 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 es difícil definir un tipo de clima por una orientación ¿está? yo lo entiendo más la zona central de repente te decís oye voy a hacer un parrón hacia el norte ya ok sombra ¿está? pero a lo mejor sería muy rico también un parrón hacia el sur ¿te fijáis? y tener una condición ya ganada de 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 confortabilidad con una temperatura extrema ¿cachai? entonces hay como cosas que se van quedando pegadas de de un poco como de ciertas recetas así que uno ni siquiera las cuestiona pero que las debería estar cuestionando todo el tiempo todo el tiempo ¿cachai? todo el tiempo tenemos tenemos acá Guillermo una pregunta de Catalina que dice pregunta con respecto a los materiales de los muebles interiores pregunta si se utilizaron materiales de la zona o optaron para generar un contraste y utilizar otro tipo de material nosotros no trabajamos con maderas nativas trabajamos solamente con el bosque manejado de de la zona sur central digamos central sur ¿cachai? los proyectos son absolutamente trazables la destrucción del bosque en Chiloé sobre todo es dramática ¿cachai? ya no hay agua entonces me parece como que cada uno puede aportar con su cuota aunque sea mínima de ayuda a un ecosistema que se está muriendo y o plantar o no toquís pero pero ya tocar para poder hacer tu obra arquitectura me parece que habiendo ya destruido no sé con bastantes regiones de bosque nativo como para poder plantar pino bueno ya ocupemos el pino no es lo que nos queda así que estás justamente en eso ¿cierto? así como estás muy involucrado con esto de recuperar el bosque incluso donde vive en Chiloé ¿cierto? sí yo estoy plantando muchísimo caño lo que pasa es que sin bosque no hay agua la receta es súper simple ¿cachai? y nosotros estamos como leía en el texto nosotros estamos tan acostumbrados a la visualidad a la pantalla al cine que claro ya no sabemos lo que ir a buscar agua al pozo ¿cachai? ni sacar agua al río ¿cachai? o sea nuestro contacto con con la percepción real de las cosas está tan abstracto que que claro agua ahora la llave no sé benzina la bomba de benzina ¿cachai? como que ya no 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 sabemos de dónde aparecen las cosas ya ni siquiera los pollos son pollos son una bandeja de pluma ahí con una carne adentro que ya no no tiene ni pluma ni pata ni cresta ni ¿cachai? entonces la cosa ya está está muy 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 aplanada muy 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 visualizado muy visual ¿no es cierto? entonces la experiencia si tú estás en un lugar extremo ¿cuál es la cuál sería la razón por ir a hacer este refugio acá? ¿no es cierto? tú decir por aquí mira meter a las patas a los caballos ¿no es cierto? bueno pero la razón es justamente eso ¿no? poder revertir esa condición de de como de de adormecimiento perceptivo es como un proceso de conciencia de concientizarse es que lo que pasa es que la conciencia la conciencia la da la experiencia si no hay otra entonces tú no tenés la experiencia y si tú no ocupás los seis sentidos que tenés bueno los siete mal mal por ti te perdiste una parte grande de tu existencia entonces yo creo que por ahí va un poco eso ¿sigamos? sigamos dale si después seguimos con algunas de las preguntas que me imagino que se van a ir reclarando a medida que va avanzando mira estos son acá estoy mostrando algunos de los planos con que nosotros trabajamos la obra que son los planos de montaje todas las piezas tienen numeradas tienen un código y el maestro el carpintero esto se arma con un destornillador inalámbrico el maestro y el carpintero solamente tienen que poner la uno con la dos las dos con la tres la tres con la cuatro o sea no hay nada que cortar no hay nada que preparar no hay nada que asamblar viene todo pre ruteado precortado enumerado y serializado lo otro que tratamos de hacer también es que ocupar la madera que es súper importante y siempre lo digo de catete es que generalmente estos sistemas se escapan de las manos cuando aparecen los constructores y ingenieros porque porque son sistemas que que la idea de la madera laminada es de grandes luces grandes secciones o sea eso sería como su poder su 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 virtud y y yo creo que la la virtud de la madera sigue siendo la misma virtud de de la madera laminada digo sigue siendo la misma virtud de la madera cerradero salvo que es 100% estable pero cuando tú vas a una a unas piezas de de laminada de grandes secciones pierdes el registro del árbol por decirlo de alguna manera o sea el árbol no genera una viga laminada de un metro veinte de alto por quince metros de eso una quilla de un bote tiene quince metros de largo máximo por cuarenta metros de alto de cuarenta centímetros de alto que es lo que te podría dar el mejor árbol ¿está? entonces se pierde esa condición de 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 cerradero ¿no es cierto? y al perder la condición de cerradero se pierde se pierde la condición de ligereza de las construcciones en madera o sea las construcciones de madera son por naturaleza ligeras entonces lo que tratamos de hacer es ocupar las mínimas dimensiones con contrapeso con palanca haciéndolas trabajar de repente a la tracción de repente a la compresión pero por ejemplo no sé aquí le voy a poner un caso aquí está este está estos están comprimidos 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 traccionados ¿no es cierto? traccionados comprimidos entonces vais haciendo como el juego de las de las pitas con peso digamos entonces vais vais equilibrando la cosa ¿qué es lo que te lleva a hacer a producir ese equilibrio para que puedas hacer esto con unos palitos tan frágiles como los que estamos viendo acá? es que sea simétrico la simetría la condición de geometría te da la condición de estabilidad no el elemento ¿está bien? entonces es importante eso porque porque yo creo que ahí hay una pista grande como para seguirle y tú puedes hacer las cosas que se te ocurren y eso no afecta a la creatividad ni a la que se yo a la novedad tampoco digamos te fijáis yo creo que la geometría es el gran motor que sostiene a toda obra de arquitectura si no hay geometría no hay arquitectura ¿está bien? oye Guillermo Guillermo para no justamente alejarnos de esto que estaba hablando ahora que tiene que ver con con la física misma de la construcción ¿cierto? sí ¿cómo te aproximas tú al diseño de esta estructura? ¿cómo hace esa reflexión respecto de cuáles piezas van a traccionar cuáles van a van a comprimir ¿cuál es el proceso de diseño de este tipo de estructura? yo creo que es como de prueba y error como todas las como todas las cosas va a ir persiguiendo una idea y esa misma idea te va llevando a nueva idea nosotros ocupamos o sea yo por lo menos y yo creo que el lápiz es un gran una gran herramienta el lápiz es bueno me van a usar de tatita pero pero sin lápiz no tampoco existe la arquitectura o sea no no puedes tener el medio computador puedes tener no sé cuántos programas lo que quieras pero el lápiz es el lenguaje que 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 traspasa una idea que tenía en la cabeza a un primer a una primera memoria y esa primera memoria es siempre vegetal es el papel ¿estoy? en este en este momento nosotros nosotros hacemos como estamos en Zoom y todo dibujamos todo por los por las pantallas pero dibujar o sea yo lo que estoy haciendo ahora es dibujar ¿estoy? no entonces cuando uno cuando estáis con el lápiz vivo tu tu traspaso ya como lo sigo como neuronal al dedo a la yema de los dedos a esa memoria que tenían en la yema de los dedos como los pianistas ¿no es cierto? funciona y te da idea ¿estoy? y de repente oh mira por acá se puede ver traccionado y partir para allá ¿estoy? no es que tú lo tengáis como no es una revelación no es una fuente no es una fuente de recibir la verdad absoluta y mira se me ocurrió esto wow se pasaron ¿estoy? se pasaron acá y una gente de horas de trabajo impresionante ¿estoy? entonces pero es prueba y error prueba y error prueba y error me gusta no me gusta me gusta no me gusta no me gusta está trabajando bien está trabajando mal aquí se está torciendo aquí esto acá está otro ¿estoy? entonces pero me voy a borrar porque estoy pasando por la torta ¿ya? pero es una mezcla de lápiz traspaso de rayados de rayados sobre rayados y prueba y error un modelo otro modelo otro modelo otro modelo ¿estoy? así lo vamos haciendo aquí Nicolás dice que entonces como un tipo de diseño generativo algo así claro claro es un tipo de diseño generativo tú lo que lo que lo que mira es como lo que dice que es de los árboles ¿estoy? un árbol es siempre una hoja es una hoja en todas sus posibles metamorfosis pero sigue siendo una hoja ¿estoy? entonces ¿cuál es el principio generativo de forma? ¿estoy? como ¿de dónde aparecen? en este caso es poder construir esta espacialidad en madera ¿no es cierto? a lo mejor si la pescáramos esta cuestión y la llevamos a hormigón o la llevamos a metal sufriría mucho y tendría sus consecuencias no es no es casual ¿estoy? a lo mejor si la lleváis tú no podías hacer un tabique de hormigón de ese espesor no existe ¿estoy? claro y el peso y el peso de un hormigón acá seguramente haría que esta viga en vez de que sea aquí que sea solo un antepecho tendría que ser como esto y apoyada aquí ¿estoy? entonces yo creo que es como también hay una parte como mecánica si uno es un poco mecánico ¿estoy? como de de saber cómo funcionan las cosas ¿estoy? y de percibir cómo funcionan y no quedarse conforme con la primera respuesta sino que siempre hay que buscarle la quinta pata a la mesa buenísimo sigamos 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 bueno estos son los planos de montaje ya ahí ya estamos armando esta es la por ejemplo aquí tenéis todo el montaje de la de la fachada de sacrificio las cuatro fachadas totalmente protegidas los embigados de cielo los embigados del segundo piso nivel 14 nivel 9 nivel 13 y así vamos 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 construyendo si se acercan un poco más van a ver que todo tiene un numerito y tienen pero si te fijáis son planos muy simples son de muy poco eje de muy poca cota casi no tienen cota yo no sé si ustedes están como se llama familiarizados con los planos de un artillero por ejemplo como usarme un barco los planos de los barcos son así tienen muy pocas medias son muy pocos descritos ¿por qué? porque no se pueden hacer de otra manera o sea simplemente con tener esa grilla yo ya puedo describir las geometrías de todo el espacio porque sé que esta pieza mide eso y no puede medir otra no puede medir otra cosa que eso porque si mide otra cosa se me desarma todo por el otro lado ¿está? entonces es relativamente sencillo también te provoca como un nivel de pensamiento y un nivel de de precisión en el pensamiento en que no no te vayan tonteras digamos ¿cachai? no te deja hueco para para el TIC o la Cachaña o qué sé yo todo tiene que cuadrar y todo tiene que asamblar es hacer una silla una silla no nos permite tonteras por si no te caes de la silla ¿cachai? vale aquí vamos a ver unas pequeñas imágenes del sistema constructivo y un poco la dificultad de de montaje aquí vemos el camión saliendo de la planta de Temuco de Timber hacia de TIF la madera viene ya en este caso venía con siempre viene con una mano pero en este caso como era roja como elegimos el rojo va a estar dentro del bosque venía con una primera mano de protección en la tinta roja que ocupamos generalmente se arma con esos dos planos en obra nada más que eso el maestro no tiene que mirar en los primeros dos meses ningún otro plano no interesa la arquitectura la arquitectura ya está definida por ese montaje y cada una de las piezas tiene distintos tipos de nudos y ensamble que le va permitiendo armarse una con otra entonces la dificultad era cómo sacar esto que viene en este camión de acá para llevarlo a este bosque de acá ahí ya tenía una pega de una semanita dos semanitas para poder meter para llegar con los palos a entrar en el bosque porque no hay no hay más o sea no se puede hacer un sendero para entrar un camión así que se entraba a mano con bastante esfuerzo se ocupan muy pocas herramientas y ahí empezamos a tejer en la primera foto de abajo estamos ya con el catre parado y la segunda foto de abajo y tercera ya los tres maestros están armando el primer plano de envigados que ese sería el plano de ley Guillermo tenemos una nuestra primera intervención aquí el Titi quiere preguntar algo hola hola qué tal primero que todo felicitarte yo no quería meter la cuchara tan temprano pensaba hasta el final pero bueno yo solamente tu edificio precisión hace mucho tiempo y y ahí caminé porque trabajaba por ahí cerca y loco con tus detalles y todo gracias y aprovechando que 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 estáis como hablando de todo este proceso como de construcción que yo creo que igual es súper clave te quería preguntar un poco el el tema de Lucas porque claro me doy cuenta que la mayoría de todo todo es laminado todo un proceso como llegar y armar y y se ve caro eso es en el sentido o sea entiendo entiendo que quería ver ahí como una ecuación entre el el tiempo que uno se demora en construir el el lugar para hallar los materiales pero pero quería ver si me puede contaros a todos un poco como ese como como ese tema porque porque disculpa yo he cotizado con timber porque a mí me gusta harto la madera y cuando yo vi este proyecto tuyo en instagram yo lo vi y dije chuta aquí con esos segmentos y esos largos fijos todos laminados y obviamente que claro a la larga se entiende que el laminado tiene las ventajas del fuego de que no se pudre y todo eso como el cobre también tiene feroces ventajas de oxidación y de que es antiséptico pero hay que pagar el cobre si mira en términos de madera la madera se compra por metro cúbico ya por eso que tus secciones y tu y tu estructura tiene que ser como digamos así optimizada inteligente tenés que tratar de ocupar los mínimos metros cúbicos para hacer el máximo los mínimos metros cúbicos de madera para hacer el máximo de metros cúbicos espaciales eso es como la receta o sea es así ahora cuáles son las ventajas las ventajas una que está en lugares remoto primero dos son los tiempos de construcción o sea lograr los tiempos de construcción y tres en la calidad de la obra y la precisión de la obra entonces ¿dónde está la plata hoy día? como en la construcción hoy día yo diría que está la plata se te va en administraciones de obra y en mano de obra porque los materiales son fijos o sea tú puedes hacer una plancha vale qué sé yo 22.500 pesos y más o menos en el tiempo salvo este año con la pandemia que todo se ha ido a la cresta pero más o menos tú sabés que la puedes proyectar alrededor de ese valor ¿no es cierto? pero es distinto colocar la planta es distinto que el rendimiento del que hay que coloca la planta sea A o B ¿te fijáis? es distinto que el tipo te la deje bien y no la tengáis que hacer de nuevo o aceptarla que la dejó mal ¿sí? es muy distinto entonces ¿cuál es el valor promedio de construcción de metro cuadrado? por ejemplo el Chiloé que el metro cuadrado que venden los maestros grupos de maestros o las construcciones chilotas que no tienen una calidad o sea sin calidad con una aislación relativamente mala pero 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 las pega ¿sí? ese metro cuadrado hoy día está en torno a los 700.000 pesos ¿sí? que es lo que te vende el maestro el metro cuadrado en la casa este metro cuadrado está en torno del millón de pesos quiere decir un 30% más ¿sí? volvemos a lo que conversábamos inicialmente ¿cuánto vale tu casa como inversión inicial y cuánto vale tu casa como mantención en el tiempo? ¿está bien? lo que no te gastí en un en un inicio te lo vas a gastar de a gota en el tiempo ¿está bien? ninguna trazabilidad de nada de nada ¿está bien? entonces a mí me parece eh 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 dado esos argumentos que es barato ¿está bien? no 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 es caro es cierto la inversión inicial es un 30% más pero si yo prerrateo ese 30% más en 25 años ¿te fijáis? es nada es nada en comparación con los gastos de mantención que va a tener que hacer el otro gallo que tomó la opción B ¿está bien? fíjate que en precisión nosotros hicimos un ejercicio que nos definió todo el modelo del edificio que fue decir ¿cómo podemos pagar el crédito botecario del edificio acoplándonos a reducir los gastos comunes y servicios generales del edificio del proyecto ¿está bien? y el edificio calzó pero hoy día le podéis preguntar a cualquier gerente de precisión calza exactamente o sea un edificio normal gasta 10 ¿no es cierto? en mantenciones usuales entre ascensores generadores luz eléctrica gastos comunes generales ¿no es cierto? aseo limpieza de cristales limpieza de vidrio en fin chiles aire acondicionado todas las anteriores versus ¿qué pasa? yo digo oye y si en vez de gastarme esos 10 gastos comunes soy más inteligente y me gasto 5 y esos 5 los dejo para el hipotecario entonces se me pagó el edificio en 25 años ¿está bien? hicimos una inversión inicial de 30% más con respecto al valor inmobiliario que había en ese momento entonces una por otra siguiente Guillermo vayamos avanzando hay una pregunta que es interesante que yo creo que se puede ir respondiendo con otras imágenes Mauricio pregunta ¿por qué la decisión del color rojo? en tus obras dice no tampoco usamos tanto el rojo lo hemos ocupado dos veces como tres máximo mira el rojo funciona es complementario el verde tiene la misma temperatura de color entonces y tiene una frecuencia de longitud de onda que es muy larga entonces tú la puedes reconocer a mucha distancia por algo los bomberos son rojos o los faros son rojos o los semáforos son rojos ¿no es cierto? o sea es muy perceptible a muy largo aliento entonces como teníamos demasiado verde en este en este lugar estábamos con un con una saturación de color verde decidimos darle una 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 condición de 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 variación del color de la luz interior del bosque mediante el rojo el rojo no sé si oigan los chilco en el sur los que dan esa campanita roja un rojo fucsia así muy muy intenso ¿no es cierto? entonces inmediatamente el ojo se te va para allá ilumina el resto del verde entonces lo ocupamos un poco por esa condición a veces en este caso lo ocupamos en una condición como de 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 cambiarle la frecuencia de la luz el tono de luz el tono de frecuencia de luz que entra a la casa con a través de la fachada de sacrificio que roja la casa por dentro de la madera entonces nos da una luz mucho más cálida en el invierno sobre todo con días nublados y en el caso por ejemplo de Punta Chile lo ocupamos porque es un proyecto que está en una geografía que tiene que ver como con los barcos con los cascos de los barcos con con esos con los barcos que quedan varados en la playa con con los faros con las balizas es un buen color funciona bien sobre todo con los grises con los verdes dale pasemos blanca bueno acá tenemos secuencias del montaje si ustedes ven vamos avanzando marzo 2020 partimos en enero nosotros llevamos marzo y tenemos la casa prácticamente armada en su esqueleto o sea febrero y marzo fueron ya nos demoramos dos meses en armar eso que está de Tif debe estar a unos ciento y tantos kilómetros de Castro con barcazo entre medio con selva entre medio son sus buenos metros cúbicos de espacio y ahí está para ahí está y si se fijan en las dimensiones de cada una de las piezas son mucho más que razonables que podría contestar la pregunta anterior no es cierto de cómo es esto que es más caro más barato depende cómo uno lo proyecta pero lo que sí te puedo decir que en dos meses en una construcción tradicional nadie para esto nadie no existe un maestro que poner vamos a la siguiente vamos a pasar en mayo ya estamos forrando ya estamos en invierno en junio ya estamos en los forros interiores estamos con plástico todavía en las ventanas pero ya estamos en los forros interiores en agosto llegaron los vidrios nos faltan los decks de afuera no es cierto que se pusieron al último en septiembre ya estábamos en la quemada ya habíamos puesto los vidrios y en octubre la casa ya estaba ahí la última foto ya iluminada y cerrada y calefaccionada o sea estamos hablando de una construcción de 7, 8 meses esta es la condición geográfica aquí ya vamos a ver una serie de fotos de la casa ya terminada ahí vemos el volcán Melimoyo al fondo el Corcovau en la a mano a mano izquierda y el llanteles un poquito atrás del Corcovau en un día absolutamente plano y ahí vemos el solarium no sé esto como se está metiendo el solar dentro del patio avanzando la luz es el patio interior el solarium arriba vemos las ventanas de los dormitorios y de los baños que están casi como en un tercer nivel o sea están sobre sobre el metro ochenta tú entra luz pero ves copas de árboles pero no ves el patio el interior que piensa el sillo todo hecho un pino y signe tablero de pino también vemos un poco la condición de luz que les comentaba en el primer anillo de iluminación de borde que es este que está en el cielo puesto aquí y en el cielo puesto acá o sea la ventana es el sofá también ventana y sofá hacen una sola pieza siguiente ahí están los camarotes las piezas de los niños son bastante altas en la proporción de manera de mirar lo más posible los árboles y las copas adentro de las piezas siguiente ahí vemos un poco la condición de reflejo también de y eso es con esto terminamos no sé si quieren alguna pregunta vamos bien hola buenas yo tengo una pregunta dale bueno la hice por el chat pero si la digo mejor bueno soy Daniel lo estudiante del tercero y me parecía muy interesante la oportunidad que tenía para escoger esa ubicación que en sí tiene muchas características que a pesar de ser como características que pueden venir en contra de la construcción tiene mucho potencial arquitectónico en cuanto a trabajo y vistas y todo lo que tiene que ver con ello me inace la pregunta que le quería hacer ¿cómo obtiene usted permiso para poder construir en ese lugar como tan remoto alejado de lo más urbano porque siento que es como tierra de nadie ¿cómo usted obtiene ese permiso de poder trabajar ahí un proyecto? ese lugar tiene propiedad o es un dueño y el dueño es el que te encarga el proyecto claro o tú te refieres a permisos municipales claro porque me imagino que en una hectárea tan grande será dueño de toda la hectárea o solo de un trozo de la no es un campo es un campo que tiene este campo tiene 10 hectáreas son terrenos grandes o sea es un bosque de 10 hectáreas era más sencilla la respuesta de lo que me imaginaba perfecto muchas gracias muy interesante la presentación gracias oye es re tarde yo ¿les parece que paremos a las 8? porque ¿aló? sí perdón perdón Guillermo que justo en Concepción parece que se nos cortó la luz a casi todos ah ya no me periódico en el celular pero siguen 90 personas conectadas así que no te digo que yo creo que es que ya es bien tarde yo graciamente tengo otro compromiso ahora y no sé ¿les parece que ya vayamos cerrando para no dejar tan abierta la cosa y si tienen algún comentario si tienen alguna otra una última pregunta o me parece perfecto veamos si alguien tiene alguna alguna pregunta o algún comentario ahí apareció Miguel también hola Guillermo Antonio Mauricio por acá felicitar entretenidísima la charla realmente en ganas preguntarte también cosas uno como arquitecto cosas técnicas efectivamente el tema de la normativa pero quería preguntarte también como una pregunta general no solo de esta construcción sino de tu obra en general vaya de lo obvio que uno puede ver como semejanza estética lo que tú nos contaste con esta casa de qué manera construye un relato para lo que haces también en otros lugares en otros terrenos con otros clientes en otras circunstancias qué cosas en común de esta manera se repite o se replica o digamos constituye lo que la oficina busca es que yo creo que todo mira cuando tú eres de una oficina chica y trabajas con un taller de arquitectura más bien que una oficina de arquitectura tu capacidad de proyectos es poca entonces tu capacidad de proyectos simultáneos más poca todavía entonces siempre hay como de a uno siempre hay avanzando de a uno ¿no es cierto? vais tomando una cosa investigáis una cosa te resultó en el otro o en el siguiente a lo mejor dices mira podríamos hacer esto que no nos resultó acá o podríamos ver este tema que salió en la obra anterior y es una secuencia ¿no es cierto? de de una secuencia de en el como en el pensamiento también que hay detrás del siguiente proyecto o sea no hay ningún proyecto que parte de cero siempre parte de algo pues ahí entonces creo que que por ahí te la puedo contestar creo que son obviamente que todas las obras son un poco primas un poco a veces primas hermanas a veces hermanas ¿está ahí? pero pero están hechas bajo una una un grupo de gente que está pensando y está reflexionando y está tratando de colocar ciertos temas en la mesa digamos ¿está ahí? y y y yo creo que al final también es un experimento y uno va probando va probando la nave como dicen los que diseñan barco ¿no es cierto? hay que probar ¿está ahí? y va a ir mejorando tus líneas y va a ir mejorando tus geometrías y va a ir mejorando tus encuentros esto se hace en un tiempo no es no 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 se puede generar de la noche a la mañana entonces por ahí la cosa creo ¿hay algo particular de lo que nos contaste que venga literalmente prestado de un relato anterior? en este caso más allá de las cosas tal vez como lógicas de la tecnología de la madera creo que ahí hay un discurso sube claro de repente alguna cosa conceptual o algún detalle constructivo escucha es que si tú vas a otra obra tenés el mismo revestimiento con la misma puerta los mismos baños nosotros somos bien lateros para eso o sea como bien no nos calentamos la cabeza en inventar como diseños que son de una escala digamoslo así más doméstica ¿cachai? yo creo que toda la potencia y toda la energía está puesta en generar una geometría espacial el diseño exterior o el diseño exterior o no le ponemos mucho mucho mucha pega ahí entonces también hacemos hacemos cosas como muy estándar ¿cachai? no no estamos como reinventando el baño o reinventando la cocina o reinventando esto o este otro yo creo que eso está todo inventado y no hay mucho que pensar ahí entonces sí hay hay cosas que se van sobre todo te diría que ir entendiendo la madera la construcción de madera como un textil más que como la madera es textil es fibra ese teje ¿está bien? como un tejido más que más que como un plano yo creo que eso cada vez está siendo como más más preponderante bien gracias no da ganas de 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 pero bueno bueno un poquito tiempo gracias por la respuesta sí yo desgraciadamente tengo un compromiso familiar así que lo voy a tener que abandonar pero está la blanca y la agustina que si quieren pueden seguir conversando con con ellas que saben lo mismo que yo Guillermo agradecerte por mi parte muy buena presentación interesante también ahí el formato de 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 conversación yo son un comentario que me pareció bastante clarificador y académico el proceso también como lo vas mostrando desde el texto la aproximación de la jaula al pájaro un poco planteando este tema de los límites también difuso muchas veces y la relación entre la naturaleza y la arquitectura y creo también tremendamente interesante cuando el mismo concepto digamos general de la de la casa después se aplica en el diseño del mobiliario o sea en el fondo tú estás sentado en una banca al interior de la casa y sabes perfectamente dónde te encuentras que muchas veces intentamos promover con los estudiantes de que una planta no sólo se resuelve sino que también se diseña desde digamos el mobiliario las relaciones humanas etcétera muy interesante también toda la aproximación la lógica del proceso constructivo la prefabricación la explicación del color que también tiene que ver con esos límites difusos de lectura de la vivienda a distancia las preguntas me las voy a guardar porque sé que estás como con el tiempo muy justo pero agradecerte sin duda por esta presentación muy valiosa para estudiantes y profesores gracias a ti Miguel bueno y encantado cuando en otra oportunidad más adelante podamos seguir conversando muy bien super que le vaya super muchas gracias hasta luego José me despido también chau 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 Felipe chau y bien me gusta se nos cortó la luz así que ya bueno nos vemos que estén bien nos vemos que estén bien muchas gracias que estamos en el sur muy bien muy coherentes ahí bien Felipe cuando quiera ahí hacer el cierre si no sé si me escuchan bien porque estoy desde mi celular no hay caso que vuelva después del apagón ya más que nada escucha que interesante conversación que interesante aproximación que hemos tenido aquí tanto para todos los colegas alumnos que deben estar presentes en la en esta en esta charla les quería en realidad transmitir de que en realidad para mí Guillermo y conversar con Guillermo me hace pensar mucho en que estamos frente además de un arquitecto estamos como frente de un ecólogo ¿cierto? alguien que efectivamente ha caminado por el proceso de se le cayó se quedó pegado voy a aprovechar mientras Felipe retoma ahí contacto de de invitarlos para mañana Felipe se te se te cortó un poco el audio así que estoy dando el aviso ahí para que retomes internet o dale tú estabas en que un arquitecto y ecólogo sí no sé si me escuchan bien no que para mí Guillermo es un arquitecto pero además es un ecólogo y en realidad que se entiende por ecólogo ¿cierto? alguien que es capaz de o sea alguien que entiende los ecosistemas ¿cierto? y su aproximación al territorio y a la materia ¿cierto? lo hace claramente con un nivel de sensibilidad que me imagino lo ha aprendido en este en este proceso de que el mismo dice que está que está realizando con esto de haberse ido a Chiloé ¿cierto? y estar haciendo crecer un bosque y verlo crecer durante más de ocho años es muy interesante entonces yo por eso también los invito a después podríamos publicar a escuchar el un podcast donde que se llama conversaciones de buena madera donde Guillermo se refiere a su obra y habla mucho de esto habla de todo lo que aquí se presentó y eso pues ¿qué más se puede decir? tremendo tuvimos un tremendo arquitecto acá invitado ¿cierto? maravillosa obra la que nos trajo ¿qué pasó? y espero que espero que esto también sea valioso digamos para nuestros estudiantes para todos los que han estado aquí presentes ¿cierto? sobre todo cuando nosotros en la clase ¿cierto? en la sala le insistimos en esto de que hay que preocuparse de la materia ¿cierto? de su relación con el territorio el hábitat ¿cómo este se ve influido por por las decisiones en términos corpóreos de la arquitectura ¿cierto? entender esto de la arquitectura desde la desde la estructura ¿cierto? como como el como el el centro probablemente del diseño ¿cierto? para luego cuestionarse la envolvente cuestionarse la cubierta no tremendamente interesante y eso es lo que les puedo decir dejarlo invitado para la otra charla ¿cierto? agradecer a ti Miguel a José por la invitación y espero que se pueda repetir cuando alguna visita ojalá de Guillermo o que lo vayamos a ver allá a Chiloé muy bien a DETIF Cepo agradecerte Felipe también por la moderación por tomar la batuta agradecer a Blanca y Agustina también que están ahí conectadas que son parte del equipo de Guillermo y parte crucial también para el desarrollo de esta obra y como decía Felipe quedan todos invitados para mañana a las seis y media seguimos con la segunda conferencia de la oficina Cropsato y Opaso que la va a moderar Antonio así que todos bienvenidos y bienvenidas mañana para conectarse eso ahí vamos a subir el podcast y vamos a ver donde queda grabado también para quienes se nos cortó la luz y no pudieron retomar para escuchar digamos el cierre y lo que pasó mientras no estemos conectados ya pues muchas gracias muchas gracias buenas noches nos vemos chau chau nos vemos chau chau gracias chau chau Blanca chau 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 Gracias.